Este ritmo que ahora te estoy tocando Es el ritmo que todos quieren bailar Y a la gente lo piden a grito Porque tiene un sabor bien tropical, tropical Yo te traigo un mínimo sabroso Yo te traigo un mínimo para bailar Yo te traigo un mínimo sabroso Yo te traigo un mínimo para bailar El mundo entero ya lo están cantando Se contagiaron con el peso y tropical Y en el saorco melaza con sabrosura Y hasta en la luna también se podrá bailar Oye lo mío Yo te traigo un mínimo sabroso Yo te traigo un mínimo sabroso Yo te traigo un mínimo sabroso Yo te traigo un mínimo para bailar Yo te traigo mis hijos para bailar